Bienvenidos chamanes, es Canabelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos información de que tenemos Free Week Aunque bueno, en este caso semana gratuita Juega gratis del 17 al 24 de marzo Y si esta semana tendrás acceso gratis al juego completo Incluyendo todos los mapas y modos Reúna a tus amigos, escoge a un agente y sumergente en la acción táctica más intensa Os dejaréis te enico abajo en la descripción Pero bueno, vídeo bastante cortito para que sepáis que hay Pues eso, Free Weekend, ¿vale? Del 17 al 24, ¿vale? ¿Eres un hombre en el juego? Pues pásate por mi canal Caramelo ¿Vale? Tendrás muchas guías, tendrás de todo prácticamente Para que tú puedas mejorar, divertirte y hacer lo que te dé la gana ¿Vale? Tienes tanto guías, en este caso para mejorar Tienes guías de atacantes, tienes guías de defensores Que por cierto, hoy hemos publicado ya la guía de Azami De cómo usar Azami, para qué sirve Te muestro algunos ejemplos de cómo utilizarla También tienes guías de los mapas Tanto para aprender mapitas, tema de spot Tema de cómo defender ciertas posiciones Y tema de spawn kills, ¿vale? Voy a hacer también, como veis, una guía para iniciados Me han dicho guía para principiantes Una lista de reproducción de guía para principiantes Y las iré poniendo todas por aquí, ¿vale? Minijuegos, tienes tantos retos, desafíos y todo También tengo una serie llamada La vida del cobre En la cual bajo a cobre directamente Y voy viendo la fauna que allí se encuentra ¿Hay cobres? No Hay smurf, hay tóxicos, hay diamantes Hay incluso champions, hay metidos En fin, una locura Tenemos otra serie llamada Abriendo alfapacks De Rainbow Six Siege En este caso, tanto míos Como de los suscriptores que me dejan sus cuentas También tenemos una lista de reproducción de hackers Tenemos otra de analizando errores Que en este caso ha jugado una partida vuestra Me han dicho, vosotros me veis una partida Y voy diciendo lo que hacéis mal Lo que tenéis que hacer bien, tal y cual Y esas vainas, ¿vale? Lo he dicho Vídeo bastante cortito Y sin más No hay facilito Más que esto Ninguno Squad Finder Yo creo que eso no utiliza directamente nadie Tú, normal Si no hay soporte en español Es más que normal Gente, lo he dicho Free Weekend de 1724 Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Adiós Adiós, rapidez Es lo mío Gracias Adiós, rapidez Adiós, rapidez